Sisto Gabin de la Asociación Dominicana de Profesores ADP expresó hoy que en sentido estricto el Ministerio de Educación viola lo establecido en la ley. Eso al referirse a la cancelación de Máximo Mercedes, director del Centro Educativo Los Chiringos, en el municipio de Villarriba. Consideramos que la población debe también tomar en cuenta, la gente que tiene esa opinión, que la respetamos y que sentimos también que muchos padres y madres sienten que los muchachos no han ido a la escuela en estos días. Ahora, ¿por qué? Pues lo que pasa es que se debe a causas que nosotros consideramos justificadas a partir de que la gestión en el Ministerio de Educación ha venido incumpliendo con la ley, con los procedimientos y no aplicando en el caso, por ejemplo, de Máximo Mercedes, el director de la escuela de Chiringo de Villarriba, el debido proceso, el reglamento disciplinario. A Máximo ni siquiera se le escuchó, ni siquiera se le escucharon sus argumentos. Reitera, se viola el debido proceso, considera los paros, son la única respuesta a los atropellos de Andrés Navarro. Pero, ¿qué otra reacción le podía dar el sindicato a una acción tan arbitraria, tan irregular, a una gestión tan antidemocrática como la que encabeza Andrés Navarro, que no permite la comunicación, que no dialoga con los actores del proceso educativo? O sea, los maestros y maestras, los estudiantes, los padres y madres, todos los actores, formamos parte del proceso, somos parte del problema y parte de la solución. ¿Quiénes tienen la última palabra? Las autoridades del Ministerio de Educación. Y es que por segundo día consecutivo la ADP mantiene un paro tanto en la provincia de Hermanas Mirabal como en la provincia de Duarte. Hasta la fecha no se vislumbra un posible acuerdo con las autoridades del Miner y el gremio. Para NTN Reporto, Joanny Paulino.